Uno pensaba que no iba a haber más nunca. Cuando llegaron al Palacio de Miraflores el 11 de abril, hicieron lo mismo. Mandaron el cuadro histórico de Bolívar allá abajo, a un baño. Al olvido. Y las expresiones también de intentar mancillar la memoria histórica y el amor que tienen millones de hombres y mujeres por nuestro presidente y comandante supremo, Hugo Chávez. Hugo Chávez, el líder político más importante del siglo XX y creo que del siglo XXI, Hugo Chávez. Electo, reelecto, recontraelecto, que dejó una constitución la más democrática de la historia de Venezuela. Y que hizo historia en Venezuela, en América Latina, en el Caribe. También, de una manera vulgar, mira cómo lo hizo. Vulgar, de verdad. No respeta los sentimientos nobles de millones de venezolanos. No respeta la memoria noble de un hombre que murió cuando partió, era presidente en funciones, comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada, que fundó la Fuerza Armada y que es considerado por la Fuerza Armada como comandante supremo. Comandante supremo, así lo asumen los soldados y las soldadas de la patria. Si no tienen un poquito, si tomaron ese poquito de poder ahí en la Asamblea Nacional y no tienen un poquito de respeto para millones de venezolanos, que se puede esperar que venga de esa Asamblea Nacional burgués, burguesa, adeca, así la he calificado, adeco-burguesa. Adeco-burguesa. Es la alianza del adequismo viejo en decadencia y la oligarquía, la oligarquía más rancia de los apellidos y de los grupúsculos. Es la alianza, por eso esa definición que se ha hecho por allí de que es una Asamblea Nacional adeco-burguesa creo que da en el clavo desde el punto de vista sociológico, conceptual, político, doctrinario y desde el punto de vista de la realidad, que es lo más importante. Hoy han sucedido cosas graves en la Asamblea Nacional, ayer también. Yo después de este acto cité al Bloque de la Patria, la coordinación del Bloque de la Patria, una reunión que vamos a hacer en el Salón Sol del Perú para evaluar con cabeza fría, en calma, con tranquilidad, pero con mucho espíritu nacional, patriótico, bolivariano, chavista, los pasos que hay que dar con esta gente que amenaza la estabilidad, la tranquilidad del país y la paz. Hemos hecho todo por la paz. Hacer elecciones en condiciones de conmoción nacional, la hicimos. Reconocer al segundo los resultados. y luego garantizar plenamente que se instalara la Asamblea en paz y con tranquilidad. Y ellos han hecho, están haciendo y tienen planteado hacer todo al contrario. Porque este país se desestabilice y lleguemos a una gran crisis que están buscando. voy a analizar y bueno, después nos referiremos a esos temas. Lo que le digo al pueblo venezolano es que tenga fe y confianza que aquí tiene un protector, que aquí tiene protectores y protectoras, que la revolución es la garantía de paz y lo vamos a hacer en el escenario que nos toque hacerlo con la Asamblea Burguesa ADECA o como sea. Paz se las vamos a garantizar. Estabilidad para afrontar los problemas, los asuntos reales de los venezolanos. Durante prácticamente un mes, hoy es Día de Reyes, desde aquí le envío mi saludo y felicitación al Roble del Llano, a Hugo de los Reyes, Chávez, padre, y nuestro comandante Hugo Chávez Frías quien está cumpliendo años y está en su Día de Reyes. Felicitaciones. 83 años Hugo de los Reyes. Un abrazo. Gracias por todo lo que nos ha dado en la vida. Hugo de los Reyes, el Roble del Llano es un roble que fortaleza el ser humano y a Doña Elena también un beso que siempre nos dé sus bendiciones y nos incorpore a la oración de amor que siempre hace a nuestro Dios Creador y a toda la familia de nuestro comandante Chávez en Barinas. 6 de enero, exactamente un mes después de las circunstancias electorales que le dieron una mayoría circunstancial, valga la expresión, a estos grupos de la derecha, a estos grupos económicos que bueno, ya están, se quitaron la máscara aceleradamente porque sienten que tienen el poder y vienen por todo. Ahorita le dan patadas a Bolívar y expulsan a Bolívar y a Chávez de la Asamblea Nacional. Si llegaran a tener el poder central, llevarían a este país a una guerra porque el pueblo no se va a dejar ni nuestros soldados se van a dejar, así lo sé. He hablado con soldados de nuestra patria hoy durante todo el día, el primero de todos que me llamó, nuestro general Padrino López, con una indignación que llegó a las lágrimas de muchos porque hay que respetar. Es la base, el respeto. Puede haber un debate fuerte sobre modelos, ideas, políticas, pero la historia y los símbolos de la historia hay que respetarlo. Por eso el neofascismo siempre se mete a destruir los símbolos de la historia. Es lo primero que hace el fascismo. Gracias.